Bueno, 9 horas 45 minutos y ya estamos en contacto con nuestro colega, especialista en deporte, ahora vamos a poner especialista en deporte porque ya pasó todas las barreras Buen día Sebastián, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Anda bien? ¿Falta el cartelito este o no? Sí, no traje el cartelito pero pido disculpas por haber menospreciado al equipo Tatengue Menospreciado al equipo Tatengue De todos modos, no es por justificar Vamos a arrancar bien, muy buen partido de Unión para destacar, mejoró muchísimo Le falta ser más efectivo y ser más eficaz porque generó en el primer tiempo muchas situaciones No las concretó y después se le terminó complicado el partido Por eso le digo, por eso le digo Es decir, a ver, muy buen primer tiempo que hubiera podido estar 3 a 0 por lo menos Si no 2, aunque sea No la supo concretar Después vino el gol de... Del Emelec Del Emelec Y se le complicó la situación Y hubo unos 10 o 15... 10 minutos, no más 15, no, pero 10 minutos Que hasta Emelec empezó a apretar para hacer el segundo gol Este... yo creo que lo salva, vamos a ser sinceros Lo salva el penal Es decir, lo salva el penal porque después también cambia el partido Y después, este, Unión recupera la memoria De lo que había hecho en el primer tiempo Y empieza a jugar, este, mejor Y pudo haber posibilidades de hacer el 3 a 1 o el 4 a 1 Porque la verdad que erraron dos goles Uno sacó el defensor en la línea Y estuvo bien ejecutado por el delantero Porque, a ver, el delantero lo que veía era Al arquero y al defensor que estaba cerca Se lo pasó por el costado de esos dos Pero por atrás venía uno A cubrir el arco Que justamente, pum, la sacó de cabeza Bueno, no se le puede ocupar nada al delantero No me acuerdo quién fue en ese momento Pero para mí pateó bien Esquivando los dos Los dos que tenía prácticamente de frente Que era el arquero y uno de los defensores Ah, bueno, entonces se vio el partido Me quedo tranquilo porque usted no lo iba a ver No, vi el segundo tiempo Lo del primer tiempo lo estoy dando el comentario que me hizo Un amigo El doctor Rocco Ah Porque Rocco vio el primer tiempo Y yo vio el segundo Sí, muy bien Muy bien Unión en el primer tiempo Hizo todo lo que tenía que hacer Pudo hacer el gol también Bastante temprano dentro de todo Y... Y tuvo chance Tuvo oportunidad Un poco de basco con Zabal Y hay que reconocerlo también Más allá de que Unión no jugó Obvio los dos primeros partidos Porque tampoco vamos a hacer Ahora vamos a decir Bueno, no le ganó al Flamengo El primero sobre todo con Emelés Fue un desastre No le ganaban dos pases seguidos Sí, entonces Vasco González lo que dijo Las dos conferencias de prensa Posterior a los partidos Que solamente le faltó el gol Que estaba conforme con el rendimiento del equipo No estamos de acuerdo Pero sí que había generado un par de situaciones de gol por partido No mucho más que eso Y le había faltado concretarla Bueno, ayer la que tuvo la concretó Y después de vuelta Falta de eficacia Falta de efectividad Un tiro en el palo Un tiro en el palo de Trojanqui Pero Unión dominó Jugó bien Se encontró con un equipo Que realmente en defensa Si lo atacaba Tenía como generarle Unión no lo había atacado mucho Acá en Santa Fe Sin embargo, bueno Muy buen primer tiempo Después se quedó un poco Eso es cierto Lo que vos decís, Pedro En el segundo tiempo Se quedó un poco El penal fue como encontrar agua en el desierto Porque Unión iba más a los tumbos Que con claridad Ya había perdido bastante Yo no sé si el desgaste físico O los nervios O el saber que fuiste superior No lo pudiste concretar Y después te hacían un gol Medio de bote Con una buena tapada del arquero Pero bueno Son así los partidos de Copa Me parece que Unión tenía que pasar esta fase Ya tiene que tener un poco más de rodaje Ya saber lo que quiere y demás Y creo que es importante Para la gente de Unión Creo que la gente de Unión Más allá de cualquier cosa Lo necesitaba Y anoche se escuchó Sí, sí, sí Salieron a Bulevar a festejar Mire, le voy a decir una cosa Pero también hizo un cambio Porque Carabajal Carabajal no jugó Los otros partidos Lo ponió un ratito de segundo tiempo Yo no entiendo El único jugador que tiene más o menos Para mover la pelota No lo ponía Bueno, ayer lo puso al arranque Y Unión cambió Eso le digo Me parece que No sé Porque a lo mejor no estaba en condiciones físicas No sé No sé No estoy para saberte informado De qué es lo que pasaba Pero no lo estaba poniendo No lo estaba poniendo Eso fue un cambio Me parece fundamental Para que haya más Más toque Más movimiento Este Unión tuvo Más acertitud Yo digo En los pases Que no lo tenía Sí, ya te predispone de otra manera Pedro Porque la pelota se la da Carabajal Y por lo menos Carabajal Te la devuelve Puede hacer Alguna mague Algún eslalo Sacarse de un jugador De encima Poder meter un pase gol Un buen pase Seguridad Porque por ahí Hay muchos jugadores Que son tan imprecisos Y que no tienen calidad O jerarquía Entonces por ahí La pelota Así como se la da Vuelve Sin embargo Carabajal Por lo menos Te hace adelantar Un poquito el equipo Te da un tiempo Puedes darle la pelota Con seguridad Que sabe que no la va a perder O si la va a perder La va a perder En un lugar del campo En donde no genere Un contragolpe El equipo está bien parado Me parece que Más allá de que De todos modos Mire, le voy a tirar La falencia Que yo vi Me parece que Los dos centrales Los dos terminaron Amorestado Los dos centrales No estuvieron A la altura A la circunstancia Para mí Pese a que Este El rubiecito Este como se llama No me sale el nombre Este Para mí fue mejorcito Que el otro Si No Nani Nani es uno Nani es el nuevo Si Si Eh Nani es el que llegó ahora Que llegó ahora De refuerzo Es bastante flojo Eh El otro Este Más o menos Este Bueno Brian Blassi 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 Que ya venía Bueno Era más o menos Si Capitán Este Si Jugó un poquito mejor Pero igual Muy Muy llegando tarde A los golpes A los Viste A A A ser más molestado Que no fueron echados No sé cómo Es decir Eso es peligroso Pero no Tranqui nomás ¿Eh? ¿Cómo lo van a echar? No, no No, bueno Lo podríamos Ah Pero un par de pataditas Nomás Bueno Sí Usted no se preocupe Te agarra un refri Y con dos patadas Te echó Está claro Pedro Que Unión tiene que mejorar No es que le ganó Al mejor equipo de Sudamérica Me parece que Así como generó Le generaron Unión Tampoco es que Totalmente Descollón Me parece que También ahí Totalmente Calma, ¿no? Calma Totalmente Pero lo bueno Lo bueno me parece Que pasó de fase Que demostró Que tiene por ahí Algunos argumentos Que estaban guardados En el banco Como el Kuki Marque Me parece un delantero Bueno Es un jugador Grande Que puede dar experiencia A un equipo Que me parece Que las edades Son demasiado Jóvenes Entonces Ese jugador Es importante También para ponerlo Porque En cierta forma Impone Presencia Sí Aparte de un goleador Un goleador tremendo Pedro Hace muchos goles Se genera solo Jugadas por ahí Entonces Me parece Muy bien pateado el penal La verdad que Realmente Bueno Él Era una reunión Antes Pateaba los penales Así que Después fue A defensa y justicia Me parece Y bueno Así que Es muy seguro Para patear penales Lo dejó arrodillado Al arquero Directamente No sabía Ni para dónde iba Bueno Muy contento El entrenador Si estaba contento Antes cuando había perdido Empatado Imagínense ahora que ganó Muy positivo Ahora no le toca Ni el que le dije Con una caña pescar El equipo Respondió a todos los ítems El fútbol tiene esta situación Ahí planteé la información Al que se sumaron chicos Con poca participación En el cínculo anterior Usted sabe que hoy Estuve escuchando Los canales de Buenos Aires Esta mañana Me levanté de nuevo Temprano Muy temprano Está madrugando mucho Yo me levanto Seis menos cuarto De la mañana Está madrugando mucho usted Y estuve viendo Ni los diarios Ni las prensas Este De Buenos Aires Ninguna Ninguna Habló de unión Todos hablaron De que pasó independiente Independiente Y nada más No hablaron De que pasó unión Increíble Después cuando me hablan A mí de federalismo Federalismo Como dice Olmedo De acá De acá De acá Federalismo Como dice Olmedo Obvio que decía De acá Bueno eso Federalismo De acá Porteño Ganó unión Y pasó unión También Dentro de la subamericana Primera vez No solamente pasó No solamente pasó independiente Sí Primero equipo argentino Van a Ecuador En copa sudamericana Imagínese ¿Cómo? Primer equipo argentino En ganar en Ecuador En una copa sudamericana Bueno ¿Veo? Miren el hecho así Y no lo dicen Ni es Existe unión Le digo Todos los diarios Que le hicieran No pues suele pasar ¿Eh? Suele pasar Bueno pero entonces Que no hables de federalismo Porque el federalismo Es hablar desde Buenos Aires Para todo el país Nunca No para la 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 Este De De capital federal Para eso estamos nosotros Pero te no se preocupe Bueno Nosotros hablamos de otro deporte Así que no Yo aviso nomás Digo Porque después se me llenan La boca del federalismo ¿Veo? Y el federalismo no existe Bueno Bueno muy bien Unión Va a jugar con el Bahía de Brasil Creo que el 24 de De este mes Martes 24 Ya voy a chequear Si martes 24 Acabo ya Primero en Brasil Y luego acá Ajá El 24 y el 3 de diciembre Creo que es ya El partido de vuelta Eh Con el Bahía de Brasil Que había perdido 1 a 0 en Perú Eh Ante el Melgari Ayer le ganó 4 a 0 En Brasil Así que pasó Un equipo brasileño De esos que no conocemos mucho Que no tenemos mucho dato Pero que seguramente Con el correr del tiempo Irán a aparecer Eh Más allá de todo eso Unión tiene que seguir mejorando Tiene que preparar bien los partidos Tiene que elegir bien las piezas Para Para tener alguna chance De meterse a los cuartos de final Lo cierto es que es un paso Muy importante En la historia de Unión Eh Avanzar de De fase En otra fase más A la Copa Sudamericana La gente anoche lo demostró Estaba muy contento Hasta hubo disturbios No entiendo mucho Por qué Cuando hay disturbios Qué necesidad Pero bueno Hubo disturbios Ahí en Boulevard Y Y si Durquiza Siempre se juntan Por ahí Por la zona Pero más allá de eso Se escucharon bombas Destruendo Sí Un taxista atropelló También a una A una Simpatizante de Unión Que estaba en la calle Bueno Eh Cosas que a veces Este Que no Que no tienen que existir Pero bueno Bueno Eh Lamentablemente Ya El año pasado Le tocó festejar a Colón Este año Le tocaba festejar a Unión Hasta donde llega Hasta donde pase En un momento Raro de todo el país Entonces cualquier cosa positiva No nos viene bien para A cualquiera Para festejar Y hay que dejar festejar tranquilo Y listo Y ya está Totalmente Totalmente No hay ninguna necesidad Lo cierto es que bueno Gran paso el del conjunto Tatengue Teníamos que decirlo Teníamos que hablarlo Porque Espero que en los cuartos de final Si Unión pasa Eh Aparezca un cartelito Que diga Perdonas con Sábalo O algo así Si Unión pasa a Bahía Sí Puede llegar a jugar Con un equipo argentino Que es Defensa y Justicia O no Defensa y Justicia Tiene que jugar Con el Vasco de la Gama Lo cierto es que pasaron Los cinco equipos argentinos Obviamente independiente Juega con Atlético Tucumán Si no serían seis Se quedó uno Claro Pero pasó Lanú Pasó Independiente Pasó Vélez Pasó Unión Y pasó Defensa y Justicia En un fútbol argentino raro Los equipos argentinos Evidentemente son competitivos Y ponen respeto Sobre todo me parece Ante los rivales Porque Porque terminaron pasando todos Está bien Unión vuelve a jugar el domingo 18-45 Con la Academia Racing Club Un Racing que viene con Un clima enrarecido Después del 4-1 del otro día Claro Que tiene que ganar también Si, si, si Va a venir con todo Eso olvídese Por eso Bueno Viene con presión La presión la tiene Racing Si usted dice Quiere Unión ganó Pasó Y bueno Puede Si quiere Entre comillas Puede tomarse este partido Como para Decir Tendrá ganas de jugar No van a querer descansar Claro Hace 7 meses Que no juegan a la pelota Si, si, si Por supuesto Imagino que no No van a andar rotando mucho Y no sé Espero que no hayan salido a festejar No, llegaron 9 de la mañana Tempranito Así que Si, si No hubo mucho festejo Si, si Volvieron Bueno Y Colón Juega lunes Dijimos 17 horas Muy probablemente Repite equipo Eduardo Domínguez Porque Unión Si Tuve una gran Presentación en el torneo local Así que muy probablemente Sería Burián Bianchi Olivera Delgado Vigo Lertor Aliendro Escobar Farías Chancalay Morelo Muy probablemente De no ocurrir nada raro Todo este fin de semana Sería los 11 de De Colón De Santa Fe Para jugar ante Independiente Un Independiente que también Pasó de fase a la Copa Sudamericana Y que también está Está muy bien en rojo Un equipo Muchos jóvenes Pocas incorporaciones Pero que bueno Evidentemente Ha encontrado por lo menos Estos primeros tres partidos De la temporada Buenos rendimientos O resultados positivos Más que buenos rendimientos Me parece que el resultado Bueno ganó el primero Este Independiente Así que Independiente ganó el primero Ya tiene tres puntos Si señor Un empatecito Ya que anda con cuatro Ya está Este Bastante bien En la posición En esa zona digamos En la zona esa Si señor Este No así Este Unión que tiene Un punto Un punto Empató con Arsenal El domingo pasado Tiene que tratar de buscar Un empate O una victoria En este partido Si Por lo menos Siempre que ganó Para ir Juntando puntos Exactamente Aunque usted dice que falta mucho En esto Yo la verdad que no No manejo esta nueva Falta mucho Bueno Si entre comillas Son seis partidos Son seis partidos Muchos no es No bueno Si no ganás Te queda cada vez menos Te van a quedar cuatro partidos Si Si Bueno Para la primera fecha Y estás jugando Los dos de local Este Primero Que después te van a tocar Los dos de visitante O no Exacto Claro Exacto Bueno Si usted no tiene Tiene paciencia con River Tenga paciencia con Unión No Pero River River fue un partido Fue un partido Ah Lo de River Vamos a hablar Este Vio que le dije yo Quince días De quince a veinte días Yo soy el doctor Yo soy el doctor Yo soy el doctor De quince a veinte días Este Va a estar Este Sin Pero Le tienen mucha fe Por lo menos Los periodistas porteños Al reemplazo Que va a poner Dice que Bueno Usted me está cargando Usted ¿Por qué me vas a hablar de River? No, no, no ¿Por qué sabe Los periodistas porteños Si el reemplazo Jugó dos partidos De titular En la historia de River Está bien ¿Cómo sabe? Pero dice que Ahora En este proceso De ¿Cómo se llama? De De cuarentena Y que empezaron a platicar Y qué sé yo Estuvo Dice A full trabajando Para ponerse Y yo también Yo también Estuve a full trabajando Pero mire Yo le voy a decir algo Le voy a decir algo Porque a mí me molesta muchísimo Lo que hacen los periodistas Me molesta muchísimo Porque Hay pibes Son pibes Son chicos Son chicos Que juegan un partido Que juegan un partido bien Dos partidos bien Dos partidos y medio bien Y son los mejores del mundo Y tienen que estar convocados A la selección argentina Y cómo no lo llevan a Europa Y se tienen que ir A los mejores equipos del mundo Y bueno Le pasó ahora con Julián Álvarez Julián Álvarez Un juvenil de River Que jugó muy bien Dos, tres, cuatro partidos Si usted quiere Y el otro día con Banfield No tocó la pelota Entonces A ellos les encanta Ensalzar Y endulzar Y no Que este es el mejor del mundo El chico que va a reemplazar A Nacho Fernández En teoría Entró En el segundo tiempo Del partido de River Contra la Liga de Quito Porque también salió lesionado Nacho Fernández Jugó 45 minutos Lo hizo bien Le dio un poco de claridad Le dio un poco de contención Pero fueron 45 minutos Pedro El otro día con Banfield Entró de vuelta Por Nacho Fernández En el segundo tiempo Y no tocó la pelota No cambió la ecuación Entonces Que se calmen Los periodistas de Buenos Aires Tengan paciencia Con los chicos Que recién empiezan A jugar al fútbol profesional Está bien Usted me entiende Lo que le digo Tienes razón Si, si, si A ver si usted me dice Bueno, diez partidos seguidos Porque pasó con Palacio Palacio El chico que ahora está En el Bayern Leverkusen Si Gallardo lo fue llevando Muy Muy de a poco Muy de a poco Hasta que se asentó En el equipo titular Y bueno, si Después no salió nunca más Pero los dos primeros años Donde Palacio jugaba Diez, quince, veinte minutos Bueno, pero ahora no tiene O de callar no tiene Tanta alternativa Ah, no O lo pone el pibe O lo pone otro Pero también Pero lo que yo le digo No, está claro eso Y está bueno que juegue a los chicos Está perfecto No tiene otra Y aparte está bueno Pero que tengan Un poco de paciencia Porque así como Los ensalzan Los suben allá arriba Que son los mejores del mundo Después lo matan Y son chicos Son juveniles Todavía que están en formación Eso es lo que a mí me molesta Pero bueno Totalmente Así lo veo yo Porque después Hay jugadores que empezaron Jugaron tres partidos Primera buena Y después aparecieron del mapa Sí, sí, con Chiro Y todo tiene que ver Porque los chicos La familia Los amigos Entonces los terminan Les terminan cortando La carrera deportiva Por endulzarlos tanto Y ensalzarlos Sí, sí No saber manejarlo Sí Bueno, en eso Gallardo me parece que es distinto O sea, Gallardo también Lo hace tener los pies Sobre la tierra Totalmente Sí, sí, sí Estoy de acuerdo con ustedes Pero los periodistas Son una cosa increíble Increíble Sí, sí, sí Bueno, tienen que Buscar Todo El periodismo Lamentablemente Está buscando rating Entonces trata de inventar cosas Inventar cosas Y así El periodismo Está desahuciado Sebastián ¿Qué quiere que te diga? Nosotros Sí, aparte no han tenido Nada que decir Durante ocho o nueve meses Entonces algo tienen que decir Y están buscando Claro, sí Entonces buscan cualquier cosa Claro, ¿por qué? Para cambiar, viste Porque No saben qué hablar Claro Porque hace seis meses Hace seis años Que está Gallardo Que River domina prácticamente Torneo que juega Torneo que por lo menos Lo pelea Ha ganado casi todos los años Ha ganado algún torneo Y demás Ahora perdió un partido Y resulta que Boca Está a la altura de River Pero entonces Esperen un poquito Muchachos Cuando Boca Termine de concretar Todo lo que viene generando Que me parece que Lo vengo diciendo también Que está jugando bien Que encontró un técnico Serio Respetable Con pocas incorporaciones No como pasaba La época de Angelicis Donde llegaban diez jugadores Y se iban diez Boca trajo dos o tres Puntuales Tranqui No se movió mucho Y es un equipo serio Que no le hacen goles Que no le hacen goles Pero tampoco me parece que Todavía no está A la altura de River Porque mantenerse Durante seis años Bien arriba No es para cualquiera Entonces Esperen un poquito Perdió un partido Está No jugó bien No jugó bien Ahora bueno Tampoco para Bueno por eso yo le dije Yo le dije Esperen el partido Yo creo que Gallardo Tiene Tiene Es decir Yo A ver Yo lo considero Uno de los mejores técnicos Sin lugar a duda De la Argentina El mejor técnico Que hay es Gallardo Sabe cómo Mover las piezas Sabe cómo Sabe qué se diferencia Con muchos Con muchos técnicos En los cambios Este Ve un partido A lo mejor Este En mitad de tiempo Que le falta algo A Vivero Que se yo Y los cambios Que hacen son Son fundamentales Después para un segundo tiempo Y eso Y eso me parece Que es saber Ver el partido Saber qué es lo que está pasando Mire Ayer en el partido De unión Este El gol que le hicieron Le hicieron por la derecha Lo pasaba al marcador Y El técnico Demoró mucho En ponerlo a Genolet Genolet ¿Cómo se llama? Genoleta Genoleta Que no le hice los nombres Que había jugado excelente El partido anterior Excelente El partido anterior Es decir Que se había Había desbordado Y aparte Es rapidísimo Y no lo pasan Y bueno Y el gol Vino por ahí Y después lo pasó Dos veces más Al marcador Hasta que después Lo puso A Genoleta Cuando trataba Bueno Esas cosas Me parece Gallardo Se da cuenta Enseguida Yo creo Igualmente Que como le dije Cuando empezamos La semana Que River No tiene Tanto recambio Como tuvo Torneos pasados Me parece Que ahora busca El otro día cambió Jugó con líneas En el segundo tiempo O cuando le hicieron El tercer gol En contra Puso línea de tres Buscó ahí Variante Y demás Pero no No tiene Alguien que cambie La ecuación Del banco de suplentes Se le fue Escoco Se le fue Juanfer Y ni hablar Lo de Martínez Cuarta Que me parece Que es clave Yo no sé Si Gallardo Va a modificar Ahí Va a hacer algo Con la defensa O va a tratar De darle continuidad Al chileno Pablo Díaz Que es muy Muy desordenado Más que desordenado Se desconcentra Distraído Y me parece Que ahí va a estar El déficit de River Hasta que O capaz que Con continuidad Y con Gallardo Hablándole Y estándole cerca Puede mejorar Pero me parece Que es muy Muy desconcentrado Se nubla Y Bueno A ver Similarmente Lo tiene Unión Con la salida Del central También De Bottinelli De Bottinelli Es decir Lo hubieran dejado A Bottinelli Si está jugando El central Lo hubieran dejado Un año más Este Ordena la defensa Son tipos Viejos Tipos que manejan No poner Este Dos Este Que son De conocimiento Y me parece Que al River Le pasó lo mismo Si Le pasó lo mismo Si si Tal vez sea cuestión De tiempo Lo que pasa Como hablamos De torneo Es cortísimo Corto Recién empieza Pero no deja de ser corto Entonces también Si 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 perdiste dos Primero partido Pues se te complica muchísimo Para Para clasificar Totalmente Bueno Algo más Este Para Para hablar De otro De otro deporte Que no sea No Yo arma Juega En un ratito Nada más Con el Vede En caso de ganar No dependerá De nadie Para jugar El Master Final En caso de perder Dependerá De que El chileno No salga campeón Del certamen Del perdón El chileno El español Pablo Carreño Busta Que es el que está peleando Con él ahí Por meterse En el Master Final Entonces Si gana el Peque hoy Se asegura su clasificación Al Master Final Si pierde Deberá esperar Que el español Pablo Carreño Busta No sea campeón De este torneo Porque si no Si lo relegaría A no poder disputar El Master Final Y Con quien juega Con Medvedev El número 5 del mundo Daniel Medvedev No es fácil No es fácil Cuáles ya le ganó Bueno Pero el Peque Hace por ahí Cosas insólitas Así que Podemos Podemos No tener fe Bueno Hay mucho más Que les haya quedado No Nada más Seguro Nada más ¿Cómo? ¿Cómo va a salir River? Vamos ¿El River? No En la caja de sorpresa River Concentral Concentral El sábado A las 21 a 15 Ya te tomamos una cerveza Para estar tranquilos El sábado A las 21 a 15 El sábado El sábado El sábado Cervecita Sí El pronóstico Vio que va a ser calor El sábado 31 grados Después No sé si baja 23 o 24 Por la noche Así que Cervecita en mano Tranquil Tranquil Para cómo No lo tiene el hermano No, no tengo mi hermano Mejor Mejor Porque ya para la boca Sí, sí, sí Hanomás Solo los partidos En esta ocasión En esta ocasión Mejor 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 Bueno, gracias Sebastián Como siempre Hacemos una pequeña pausa 10 horas 10 minutos ¿Por qué no? No, no, no. Tienes una petits